¡Suscríbete al canal! 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 No fueron máquinas ni fue aquella grande tearaña Aquello solo abrió más puertas de las que esperabas Deja de buscar al culpable Lo destrozaste fríamente Con imágenes sin expresión El filtro la borró Una nueva oportunidad para la desconexión No hay muchos estilos o etiquetas La sinceridad es la sinceridad Bien, lo que acabamos de escuchar es musicópata de Puck 2 Les voy a platicar un poquito de estos chavos de Puck 2 Puck 2 es una banda de España, de Burriana, por cierto Ellos comenzaron en el 2005 a formar su banda De hecho, lo que me sorprende es que son tres integrantes Y llenan muy 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 bien lo que es la banda Es un punk rock, un happy punk bien sabroso La verdad es que es de las bandas que a mi más me gusta De hecho, como les comentaba hace un momento Es una de las bandas que fueron las primeras que escuchaba De hecho, pues me ponía a escuchar Blink Me podía escuchar, no sé, este No Way Out Puck 2 Cosas así, este Green Day No sé, Bad Relation No FX Eran de las bandas que siempre traía En mi MP3 o en mi celular Escuchando siempre La verdad es que se me hace una buena propuesta Les tiré un mensaje Y me dieron la autorización de Pasar su música La verdad les agradezco bastante Les voy a mencionar los integrantes de esta buena banda Está Raúl en la guitarra y en la voz Está el Fan 2 en el bajo y en la voz Y está Draki en la batería Y como hoy no vino el payolero mayor Y siempre me hace esa pregunta Que quién es mejor, Draki o yo Siempre me hace esa pregunta Entonces, la verdad es que Draki es muy bueno Lo reconozco Es de, bueno Le pega muy sabroso a la batería Se me hace Muy buen baterista La verdad Y tocan genial Estos muchachos Vamos a escuchar otra Hola Esto se llama Vuelo 805 Escúchenla Espero les guste Hace poco que no estás Y a mí me parece más Y a mí me parece más El tiempo va matando poco a poco este lugar Momentos de gritar Sin duda que final Parece faltar algo desde que cruzas del mar Cuando tú no estás Soño que estás aquí de nuevo Entonces todo rueda de diferente manera Contigo, con nosotros Creo que hagas por vuelo Llevando la locura que llevamos por bandera Algo falta Algo falta Algo falta Desde que no estás Y digo Algo falta Algo falta Algo falta Desde que no estás Parte hueca en mi interior Rota por desolación Reflejos de vivencias Que mantienen hoy su voz Mantener es recordar Los momentos del ayer Indiectando una fuerza Capaz de parar un tren Cuando tú no estás Soño que estás aquí de nuevo Entonces todo rueda De diferente manera Contigo, con nosotros Creo que hagas por vuelo Llevando la locura Que llevamos por bandera Algo falta Algo falta Algo falta Desde que no estás Y digo Algo falta Algo falta Algo falta Desde que no estás Algo falta Algo falta Sólo内 Algo falta, algo falta, algo falta Desde que no estás y digo Algo falta, algo falta, algo falta Dice que no estás y digo Algo me falta, como no, lo siento tu fuerza de andar Solo ríos, hazme acordé, en tu recuerdo te hago más Antes de escuchar el volteo, marchaste sin decir adiós Buen gran honor de mi carcacción, existe algún balcón M Kitchen pues bien amigos eso fue vuelo 815 de PUC 2 les voy a comentar un poquito más ellos comenzaron en el 2005 ya tienen su tiempo acá tocando la verdad es que si es bastante pero durante ese tiempo han sacado buen material les voy a mencionar un poco de lo que han hecho ellos sacaron un demo o lo que viene siendo un disco en el 2006 en el 2008 ya me parece que se toman más en serio esto y sacan un disco que lleva por el título Familia posterior a ese se esperan 3 añitos de hecho es raro porque se esperan 3 años para sacar al Vendetta Infinita que la verdad es que ese disco me gusta bastante y en el 2014 sacan Forza Interna la verdad todo su material está muy bueno si tienen la oportunidad de checarlo la verdad es que estaría muy bien que lo hicieran todos los discos están buenos eso lo pueden encontrar en su página de internet que ellos tienen al igual este si les gusta la banda pues los pueden estar siguiendo sin ningún problema si pueden comprar sus discos ya que como aquí en México no están los pueden pedir directamente con ellos pero pues antes de platicarles un poquito más y invitarlos a seguir estos muchachos vamos a escuchar otra canción más esta es una de las que más me gusta se llama Bala Perdida si pueden también chequen el video está muy bueno lo pueden ver en YouTube Bala Perdida Sobraron los espejos para empezar a criticar y luego los lamentos al ver que da miedo a luchar cuando me gritáis fuerte más que más tengo de saltar Bala Perdida Dede y el cielo a pensar y emprendí el duelo del pecado y de qué me estrella hoy fregaremos aquí el toque suena dejar de ladrar y el duelo 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 Pasos de baile descompasados en un salón a oscuras nunca escribí nuestros momentos solo leí locuras un grado latido y una explosión mala perdida de ver espero que apiece esta canción así te das más fuerte no hay remedio si no hay enfermedad no hay remedio si no hay enfermedad mi cielo a mí se lleve en mí el duelo del pecado y de qué me estrella hoy fregaremos aquí el toque suena dejar de ladrar mi cielo a mí se lleve en mí el duelo tal vez olvide que ¡eh! ¡eh! me estrella hoy fregaremos aquí el toque suena dejar de ladrar perros con el mismo collar ¡oh! que ladran siempre sin pesar ¡oh! ¡oh! no nos importa el que dirán ¡oh! para la pérdida sin dudar ¡oh! Que rolón la verdad, que rolón Bala perdida De Puck 2, que rolota Bueno pues si Les gustó esta banda, ellos son Puck 2 como les comentaba, son de De España Si gustan seguirlos, la verdad es que Si me gustaría que vinieran a México Es una de las bandas que he esperado Que vengan Con mucha ansia la verdad Ya tiene demasiado tiempo y nunca Algún promotor se ha animado A traerlos, la verdad Si creo que sea caro, pero No imposible traerlos Si les gustó, síganlos en Spotify Están sus rolas, están los Los discos También en Youtube, pueden ver sus videos Tienen varios, de hecho Busqué y hay unos acústicos Que también para los que Se les hace muy pesado el género Dense cuenta que no nada más Es este, es Happy Pong O Pung Rock, sino que también se puede Pueden hacer variaciones como lo hacen Los chicos de Puck 2 en acústicos Que ellos están subiendo También los pueden buscar en iTunes Y pues si pueden regálenles Un like en Facebook Están como Puck 2 Si les latió, la verdad Es que sí, síganlos Y le voy a mandar un saludo Al payolero mayor Que me quedó mal No llegó temprano El día de hoy Pues ni modo Tuve que hacer el programa Yo solo Porque como siempre se ha dicho El show debe continuar Nos estaremos viendo El próximo viernes Más bien nos estaremos Escuchando el próximo viernes Eso es todo en plan B amigos Los voy a dejar Con una última canción Este, por lugar Siempre ponemos cuatro Pero la banda lo amerita Son cinco Esta canción también Es de mis favoritas Se llama Rugido del Kraken De Puck 2 Vámonos con ella Hoy sueño Con velocidad Descansando De bar en bar nada más Y a esa hora O subes o te vas Que el viaje Acaba de empezar No teñas miedo Te he hecho sincero No más preguntas Por favor No teñas miedo Te he hecho sincero Ven conmigo Ven conmigo Carreteras que van formando el mar Refrescando nuestras caras Nuestros sueños Hoy Nada cambiará La marea no me arrastrará Hasta el fondo Esta hora es la de verdad Corriendo a ningún lugar Pateando botellas Pateando botellas sin parar No hay tiempo Que puedas perder Ven conmigo Y te lo mostraré No teñas miedo Te he hecho sincero No más preguntas Por favor No teñas miedo Te he hecho sincero Ven conmigo Ven conmigo Carreteras que van formando el mar Refrescando nuestras caras Nuestros sueños Hoy Nada cambiará La marea no me arrastrarás Hasta el fondo Esta hora es la de verdad Y nadie nos podrá parar Somos el rugido del mar El viento de pan que no da mal La arena que no puedes pisar Prepárate para el temporal Porque el infinito no es más Que nuestro destino final Dejaremos todo atrás Y entonces podremos soñar Carreteras que van formando el mar Refrescando nuestras caras Nuestros sueños Hoy Nada cambiará La marea no me arrastrarás Hasta el fondo Esta hora es la de verdad Y nadie nos podrá parar Somos el rugido del mar El viento de pan que no da mal La arena que no puedes pisar Empuérdate para el temporal Cuando el infinito no es más Que nuestro destino final Dejaremos todo atrás Que entonces podremos soñar Hoy sueño con velocidad Descansando de bar en bar nada más Y a su hora O subes o te vas Que el viaje acaba de empezar Moisés Moisés, ¿a qué horas vas a arreglar tu cuarto? Ya voy, mamá ¿A qué horas? Que ya voy, mamá ¡Gracias! ¡Ale! ¡Ale! ¡Gracias! Gracias.